A finales de junio entraría en operación el hospital de campaña instalado en el Centro de Convenciones de Córdoba para la atención de pacientes con COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Así lo confirmó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien precisó que las obras de esta unidad médica móvil avanzan en un 70%. El pasado martes, el procurador regional Nicolás Barguil inspeccionó las instalaciones de la extensión hospitalaria en el Centro de Convenciones. De acuerdo con el gobierno departamental, en el hospital se instalarán 105 nuevas camas inmediatas para pacientes con coronavirus. Por otro lado, los equipos del Centro de Convenciones se complementarán con las nuevas camas de cuidados intensivos en los hospitales San Jerónimo de Montería, San Diego de Cereté, San Vicente de Paul en Lorica y San Juan de Sagún.